Peregrinación Cristovisión, Roma y Tierra Santa. Hoy estamos en la iglesia de Caná de Galilea, una iglesia muy pequeña en Caná, donde también, como tradición, los peregrinos que vienen con su pareja, renuevan su alianza matrimonial. Peregrinos, Roma y Tierra Santa. Y haciendo lo que María le dijo, hagan lo que Él les diga, hagan lo que les diga, también en nuestro país haya más alegría y no momentos tan insípidos de violencia, división, muerte, corrupción, sino que sean momentos más bien de alegría y de gozo, haciendo lo que Jesús nos pide. Bueno, queridos cristovidentes, y aquí nos encontramos a un grupo muy especial desde Bogotá, en la parroquia de San Gabriel. Bueno, y su señor cura párroco que está por aquí, un saludo, un saludo. Un saludo fraterno a todos los cristovidentes, aquí desde Caná de Galilea, que el señor renueve también nuestro compromiso y nuestro servicio en la iglesia. Haced lo que los diga. Gracias. Desde Caná de Galilea, hermanos en la fe, que van a caminar también en una peregrinación. Qué bonito. ¡Gracias! Y cuando estamos aquí, aquí en la Basílica de Nazaret, en la Casa de la Virgen, nos recordamos de una manera muy especial el anuncio del ángel a María Santísima. En esta gruta, veneramos el anuncio del ángel a María Santísima. Y por eso recordemos las palabras del ángel. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. El Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que conocimos por el anuncio del ángel y la encarnación del Hijo de Dios, merezcamos por los méritos de su pasión y muerte, la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Peregrinación Cristovisión, Roma y Tierra Santa.